LSD Lay Con el poder, el power De luchar De todo Brinquen, teta, teta, brr Buduca, brinquen, teta, teta, brr Buduca, brinquen, teta, teta, brr Buduca, brinquen, brinquen, brinquen ¿Qué tú quieres un mili pa' chatear? No, you Una pinta ratata No, you ¿Qué el corillo te ande atrás? No, you, you ¡Diablo tipa! Ok, man Yo te voy a dar cuarto pa' gata Una vista pa' viajar y una jipeta pa' tu andar Te voy a poner ratata Que el tigueraje te ande atrás Y te voy a dar tu bibi pa' chatear Emma, todo lo que quieras voy a comprar Pero cuando te lo pidas Tú me lo tienes que dar No me lo puedes negar Y si te pones cotizar Te quito todo y te dejo sin nada Baby, que yo te quiero llevar Para un lugar donde solo vamos a estar No te me vas a escapar Prepara la maleta Que en esta vuelta no vamos a viajar Ay, no vamos en avión Ay, no que nos caemos Pues nos vamos en barco Ay, no que nos hundimos Pues nos vamos en carro Para que la policía nos pare Mami, pero muévete Ay, no que se sale Brinquen, teta, teta, brinquen Uruca Brinquen, teta, teta, brinquen Uruca Brinquen, teta, teta, brinquen Uruca Brinquen, brinquen, brinquen Uruca No, 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 no Y una pita ratata No, 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 no Para tu copa, coge y pide chula, no te pongas moca. LOSTAFICANTES.COM Oye, qué bobo, la tipa se cotizó, con los tacos ya me pisó, porque ando a pie, me ha quedado cío. Pero tengo orgullo, aunque le quiero echar un polvito, pero yo estoy juntando. Para comprarme ese carrito, ven y dame luz. Mi amor, no te quedes sola, por lo menos damos vueltas los sábados en mi pasola. Yo este frío lo trate, de la voz es que la bate, pero no quiero cotorra cuando yo quiera matarte. Por favor, ame coro, por eso pandillo lloro, o te puedo comprocarlo, pero soy un arete de oro. Porque yo soy pobre, te doy mi suerte con un sobre, y el arete no es de oro, mentira, era de cobre. El no go ma que estoy, el no go ma que ando, el que está manejando, el que seguro está mangando. El no go ma que estoy, el no go ma que ando, el que está manejando, el seguro está mangando. Ese conchador, ese conchador. El no go ma que lo BM, también lo Mercedes, ni importa que maneje, corta de que la lleve. En el casa tiene una vaina que tenga cuatro gomas. A ella le gusta viajar y viajar en una jifeta o carro oficial. No importa hacer jibe feo, le gusta figurial. Que la lleven a la playa o la universidad. A ella le gusta viajar y viajar en una jifeta o carro oficial. No importa hacer jibe feo, le gusta figurial. Que la lleven a la playa o la universidad. ¡ours! Pablo Pica Tenemos mucho cuarto y tres mujeres de reserva Aquí tengo los cuarto y las mail en reserva Tenemos mucho cuarto y tres mujeres de reserva Aquí tengo los cuarto y las mail en reserva Pal de RABÁNOLA, doy mas que no están enfermas esta merma. Esta merma. Tengo la merma trajela Merma, merma, merma Tengo la Merma, merma, merma Trajela Merma, merma, merma Tengo la Trajela merma y andamos en loquera Yo la quiero mala, no la quiero buena No me dejo todo el rato y en bebedera Si tú no estás buena, posarte pa' afuera Ya tengo todita, casado, soltera Son malas que les gusta, que les dejo manguera Sí Que les dejo manguera La noche está buena, todo el mundo en loquera Tenemos muchos cuartos y tres mujeres de reserva Aquí tengo los cuartos y la madre en reserva Aquí tenemos muchos cuartos y tres mujeres de reserva Aquí tengo los cuartos y la madre en reserva Están derrabando las peros que no están enfermas 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 Sí La merma, la merma Sí La merma, la merma Sí La merma, la merma La merma, la merma Trajela Merma, merma, merma Tengo la Merma, merma, merma Trajela Merma, merma, merma Tengo la Merma, merma DJ Le, Le. Rasa-rat-rat-bat Te pongo a baile el perrito rata Rasa-rat-rat-rat Te pongo a baile el perrito rata-rat-rat Y Shaker-prendete Tú le llega y Shaker-prendete Tú le llega y Shaker-prendete Es como sacarme el lozo Te subo la nota, nota, nota Te subo la nota, nota, nota Te subo la nota, nota, nota Yo no te ejecuto, y permanentemente se 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 ejecuto, Ellos me están envidiando por lo que me estoy buscando. Ellos no están sonando, ellos no están viajando. Ellos me están envidiando por lo que me estoy buscando. Y esto es lo que está de moda, esto es lo que está sonando. Con esto estamos viajando y nos estamos buscando. Y esto es lo que está de moda, esto es lo que está sonando. Con esto estamos viajando y nos estamos buscando. Traje el fúa, lo que todo el mundo estaba esperando A la gente le está gustando todo lo que estamos sacando Esto se pega, esto está sonando Y si tú darte cuenta ya te estás meneando Oye, hermanito, yo sé que te estás quillando Que la calle solamente de nosotros están hablando Están hablando, no te estés quejando Y dale, gracias a Dios por lo que te estás jugando Si yo digo, eh, ah, se pega Si yo digo, eh, él se pega Si yo digo, eh, y se pega Y sin duda te cuenta ya te estás meneando Eh, ah, se pega Si yo digo, eh, él se pega Si yo digo, eh, y se pega Y sin duda te cuenta ya te estás meneando Esto es lo que está de moda Esto es lo que está sonando Con esto estamos viajando Y nos estamos buscando Esto es lo que está de moda Esto es lo que está sonando Con esto estamos viajando Y nos estamos buscando Esto es lo que está en la moda Nos buscamos, no me jodas El fúa no está de moda, nos ponemos a la moda Nosotros tenemos dos, yo sé que a muchos le incomoda El quillao porque las mujeres nos la damos todas No es dique, que dique, 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 dique ni cotorra Viajando por la continente y atento a la cotorra No es que dique, así que ubique Lo de nosotros es que te da pique No es que dique, no es que dique, no es que dique El flow de nosotros es que te da pique No es que dique, no es que dique Viajando por la continente y atento a la cotorra Ellos no están sonando Ellos no están viajando Ellos me están envidiando Por lo que me estoy buscando Ellos no están sonando Ellos no están viajando Ellos me están envidiando Por lo que me estoy buscando O, 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 o Eco-a, o, 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 o Eco-a, o, 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 o �generation, make me dance with me Eco-a, o, 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 o o Make me move like a flute Eco-a, 91, con un Un avión, un pata 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 Una vaina que da-ra-ta-ta Una vaina que da-ra-ta-ta Que da-ra-ta-ta Que da-ra-ta-ta You make me dance Freak me off Freak me down Rain is sweet Make me move Like a freak Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto DJ LES LES Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto Mr. Salto pero se me salvó. Clac, slac, 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 slac. Así suena mi víctora cuando te me mata, y digo slac, 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 slac. Deja tu paquete, te deja tu paquete, de no te venga a recordar. Deja, deja tu paquete, de te de galletadino e chapaya. Deja tu paquete, de no te venga a recordar. Deja, deja tu paquete, de no te venga a recordar. Con noso Жöore con Nar stated par. Con noso Жöore con Nar ici. ¿Quieres sonar? ¡Lá, gale! ¡Lá, gale, gale! Deja tu paquete de toquete de toquete de toquete de toquete. Con nosotros quieres sonar, quieres sonar. Cuídense de DJ y Alexi, que es el hombre que hace todo lo atentado, te lo dicen.